Sí, la gente, o sea, la jefa nos dice que convivamos con ellos y todo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede? ¿No puede? Uno convive, pero otra cosa es la falta de respeto y uno no... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues al parecer la jefa está queriendo dar la paz dentro de la casa de los famosos y le dijo a Lupillo Rivera que tratara de convivir más con los demás chicos, que tratara de convivir con Maripilli, con Rome, Alana, este, Geraldine, pero dice Lupillo, simplemente no se puede, son muy, este, muy peleoneros, comentarles que una cosa es la convivencia y otra cosa es que les falten al respeto. Uno convive, pero otra cosa es la falta de respeto y uno no va a permitir que te sigan faltando el respeto. Entonces, ¿qué es lo mejor? Alejarse un poquito. Y pues ahí, como podemos ver, Aleska ya no está soportando todos los insultos, todo lo que está pasando con Maripilli. Por eso dice que lo mejor es alejarse un poquito, llevar todo a distancia porque saben que, vaya, puede ser, puede haber muchos problemas si tratan de convivir con ellos. Dar un espacio. Darlos. Si empiezan a pelear que peleen solos. No. Y viajamos, sí te lo juro, y viajamos. Y es ahí donde dice Aleska que si empiezan a pelear, vaya, que peleen ellos solos. Y es que, como sabemos, por la mañana hubo, por ahí, una pelea entre Aleska y Maripilli, que estuvo bastante intensa. Incluso, en estos momentos, Aleska dice que no puede ser posible que le estén cuestionando o le estén reclamando si está buscando algo en la nevera. Que han de haber pensado que yo iba a cocinar puras cosas. Y bueno, aquí están hablando acerca de el otro grupo. No se iba a imaginar que ibas a cocinar tan rico y tan gourmet y tan sano. Y ahí dice Aleska que quién iba a imaginar que Lupillo cocinaría tan rico, tan gourmet y tan sano. Incluso también Aleska en repetidas ocasiones ha dicho que la comida de Lupillo es mejor que la de Alana. Y es ahí donde dice Aleska que no le parece que se pongan a la defensiva si ven que está buscando algo en la nevera. Que no se le hace lógico, no se le hace justo, puesto que la nevera es de todos. Como les digo, pues, aprovechando, no olviden unirse al canal de Whatsapp. Ahí está el código. O aquí en la descripción está el link del grupo para que vayan y se unan. Y bueno, lo que les digo es que Aleska se queja de que no pueden ni siquiera abrir la nevera. Pero el detalle es que no es que la abriera, sino que Maripilli se molestó por el hecho de que... Este... Por el hecho de que... De que... Y pues llora por el hecho... Bueno, el problema es que Maripilli reclamó por el hecho de que buscara en su lugar del refrigerador de la nevera, Que son las partes de abajo. Ese fue el detalle y por lo cual comenzó la pelea. O sea, de robar una leche, de robar una mantequilla, o sea, que tontería, de verdad. Ya dos días. Y de paso... Y de paso se ponen a la defensiva. Si ven que estoy buscando la nevera, se ponen a la defensiva, se asustan, se... Y bueno, ese fue el problema y por lo cual Aleska ya no está tolerando esta situación. Ya no quiere más estar conviviendo con Maripilli. El día de ayer también lo decía, que espera que salga Maripilli. De igual manera, comentan que quieren que se vaya Rome. Aleska está en contra de Maripilli y Lupillo está en contra de Rome. Así tal cual. Ya veremos el día de hoy quién es el que sale, quién es el que se lleva ese sexto lugar. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. Vamos a estarlos leyendo. Vamos a estarlos leyendo. Vamos a estarlos leyendo. Vamos a estarlos leyendo. Vamos a estarlos leyendo.